La página principal de Moodle está dividida en cuatro secciones bien diferenciadas que proporcionan distintas utilidades. Estas secciones están tanto en la página principal como dentro de cada asignatura. Estas secciones son la cabecera que contiene accesos directos a las distintas redes sociales de URJC Online donde te proporcionaremos novedades y noticias de interés. Un acceso al menú de usuario que contiene accesos directos a distintas secciones que te permitirán consultar y configurar distintos aspectos de tu perfil. Un icono con forma de casa que te permite ir a la página principal para ver el listado de asignaturas. Un menú denominado Mis asignaturas que te permitirá navegar con facilidad por las distintas asignaturas. En la parte central está el listado de asignaturas donde las asignaturas de grado están categorizadas por grados y dentro de ellos por cuatrimestre. También se muestran distintos iconos que te indicarán si tienes mensajes y leer en el foro, tareas o exámenes por calificar. Las zonas laterales están destinadas a los bloques. Estos bloques proporcionan distintas herramientas y funcionalidades. En la parte izquierda aparece el bloque de navegación que permite acceder de forma rápida a diferentes apartados de Moodle. Debajo el bloque de correo que te va a dar información sobre todos los correos que tienes en las asignaturas de manera que no habrá que ir comprobando individualmente cada una de ellas. En la parte derecha aparece el calendario global que incluye todas las actividades y entradas incluidas en el calendario de cada una de tus asignaturas. El bloque de eventos próximos está asociado al calendario y te avisa de la proximidad de los eventos que hay en dicho calendario. Y por último el bloque de últimas noticias que en la página principal muestra los últimos mensajes enviados por URJC Online a través del foro de novedades de Aula Virtual. Dentro de tus asignaturas este bloque mostrará los últimos mensajes que hay enviado a través del foro de novedades de la asignatura correspondiente.